Sí, señora. Vamos a empezar la grabación. Ok, gracias. Ahora sí, ahora sí, Alba, puedes compartir. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alba, estoy en Suecia. Hace cuatro años estamos consumiendo el producto con mi familia. Ok, yo lo probé porque mi nivel de energía era muy bajito. Estaba muy agotada todo el tiempo y una amiga me invitó a una reunión y le di la oportunidad, lo probé y me fue muy bien. A los ocho días ya me sentía otra vez con mucha energía, muy activa. Tenía muchas ganas de hacer muchas cosas otra vez. Y ese mismo año mi hijo menor, yo tengo cuatro hijos, el niño menor tenía 10 años en ese entonces, le diagnosticaron síndrome de Asperger. Es una condición, está dentro del autismo, es un autismo leve. Y yo pues no sabía si esto le iría a servir o no. Pero pues me dijeron que eso no le hacía daño para nada, que no tenía contraindicaciones y que lo aprobaron. Lo empezamos a probar y al principio no notábamos nada en él, pero a las cinco semanas él empezó a cambiar su manera, su mal genio, a estar un poquito más calmado. Y su rutina del desayuno, que ya llevaba como cuatro o cinco años tomando el mismo desayuno siempre, cereal y yogur, no se le podía cambiar. Él solito pidió una mañana que si le podía dar el mismo desayuno que estaba tomando su hermano. Y el hermanito estaba comiendo huevo, pan con mermelada, café con leche, juguito de naranja. Entonces para nosotros, aunque eso parezca muy poquito, para nosotros fue grandísimo, porque después de seis años de verlo, que él peleaba por su desayuno de siempre, y él mismo pedir por un desayuno diferente fue grandísimo. Y en la escuela también empezó a estar más calmado, a controlarse su temperamento, a aprender a controlarse, porque él no se podía controlar. Y a estar más enfocado en las cosas de la escuela. Podía poner más atención. Y sí, ya van cuatro años que consumimos aquí en la familia, y él está muchísimo mejor en su aspecto del humor. Nosotros nos hemos visto muy beneficiados, toda la familia. Pero ese es como el más grande beneficio que hemos visto acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Alba, me encanta siempre escuchar ese lindo testimonio que tienes tú. Y ojalá que todos ustedes puedan compartir este testimonio que sí ayuda a todas las personas, niños y grandes. Y bueno, ¿hay alguien más que le gustaría compartir a los líderes? Ok, tenemos a Juan. Rafael. Rafael. Muy bien, Rafael. Rafael, bueno. Gracias. Gracias. No tenemos audio, Rafael. Ok, ahora sí, quítale el audio, ¿no? Ahora sí. Rafael, ¿nos escuchas? No, no hay audio para Rafael. Ahí dice Ana Martínez, ¿pero es Rafael? Sí, eso es Rafael. Bueno, lo siento. Rafael, tal vez puede ya señalar al micrófono. Allí hay una flechita y decir opciones de audio y esto a veces ya reconexiona ya su micrófono. Mientras que él hace, entonces tenemos a Estela, ¿cómo estás? Hola, bueno, Estela. Sí, Estela, ¿no vas a compartir tu testimonio hoy día? ¿Aló, Estela? Parece que está. Hola. Hola. Sí. ¿Quieres compartir un testimonio? Soy Lidia. ¡Lidia! Lidia, por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lidia, disculpa. ¿Te gustaría compartir el testimonio también? Sí. Sí, sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy de Madre de Dios, una ciudad al sur del Perú. Selva. Y pues en junio de este año yo conocí a Céa por medio de un amigo de Colombia. Por motivo de dos casos. Uno, por mi pequeño porque lo han detectado que él tiene alergia al polvo, al polen, a los ácaros. Y dos, porque tengo una hermana que es desahuciada. Y desde el mes de julio que mi pequeño empezó a tomar, nosotros con mi esposo notamos que él empezó por problemas bronquiales. Cada mes, sin mentir, cada mes, desde que él nació, siempre lo llevábamos al pediatra con problemas bronquiales. Siempre. Era, nos daba mucho temor que eso se pueda hacer para siempre. Y el especialista mencionó que sí, que él tiene que tomar unas ampollas por siempre porque su problema era alergia. Yo lo nebulizaba, le daba antibióticos. Y siempre mi familia me decía que no lo hiciera porque lo está afectando, lo está dañando sus defensas. Desde que él tomó ASEA, hasta hace, será mes y medio, aquí en mi ciudad hubo muchos cambios de clima. Y yo estaba a la expectativa de cómo va a reaccionar mi hijo porque normalmente siempre lo llevaba de emergencia al hospital. Y hasta la fecha, José Amarón, que es mi pequeño que va a cumplir tres años, no se me enfermó. Él está reaccionando muy bien. No hace mucho hubo un clima, un cambio de clima muy severo aquí. Y hay muchos niños, muchos niños que están con los pediatras en los hospitales, con temas de bronquios, los están nebulizando, muchos se están volviendo asmáticos. Y me da mucha pena. Y con un testimonio que tengo desde mi pequeño es que yo hablo a mis amigas, a las personas que sí ayudan. Y a mi hermana, que tiene problemas también de fibrosis pulmonar. Ella también lo está tomando y se está nebulizando. Y ella me dice, yo me siento bien. Si bien los doctores me dijeron que tengo solo dos años de vida, yo sé que voy a vivir más años. Y lo vemos o lo escuchamos porque cuando ella hablaba, siempre hablaba de manera excitada. Y hace un mes que ella se está nebulizando, su voz se la escucha claro, diferente. Entonces yo puedo testificar y digo que si hace ayuda que repara las células, permita al cuerpo que es autosano. Y lo he visto, lo estoy viendo en mi hijo. Y sí, es verdad. Ayuda hasta a los niños, porque muchos creen que solamente son para adultos, pero no. También son para niños porque los niños también están hechos de células. Sí. Es verdad. Muy bien, gracias. Todos estamos hechos de células. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a empezar con la... Bueno, tal vez Rafael ya se ha arreglado su problema. Rafael. Ya está, está. Muy bien, perfecto. He cogido el móvil, el ordenador tiene un problema. Buenas tardes a todos. Mira, tengo una... La hermana de mi mujer lleva un mes tomando ASEA. Y siempre que le picaba un mosquito, se tiraba como una semana o dos semanas con las piernas hinchadas e incluso le hacían de figas de suero, de la sangre, de agüilla, ¿no? Y luego obviamente le quedaba la picatriz. Pues esta vez se ha ido de viaje, ha estado 10 días fuera y le ha picado todos los días los mosquitos y nada más que le dejó el moradito de rascarte. Se le quitó totalmente, vamos, no tiene ninguna vejiga, se le hinchaba la pierna, se le levantaba la piel y está encantada, claro, obviamente. Y eso era un testimonio de ella, ella no está, está trabajando así que no puede ponerse, pero lo digo en su nombre. Muchas gracias. Muy bien, gracias Rafael. Vale. Buen, buen día. Bueno, buenas tardes usted, ya es de España usted, ¿no? Bueno, aquí son las tres y veinte casi, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a tener al doctor que nos va a ayudar a entender el problema de que tenemos en la mente o qué son los afectos que a veces nos dan cuando nos sentimos mal mentalmente o qué es lo que tú nos podrías aconsejar a nosotros en forma de cómo especificar el problema mental, ¿no? El problema que diariamente muchas veces nosotros tenemos dolor en la cabeza o no pensamos bien, nos sentimos cansados, deprimidos, esos problemas. ¿Cómo podríamos nosotros entender más sobre esto? Muy bien. Y gracias a todos por venir. Buenos días y buenas tardes y buenas noches a todos. Y me da un gran placer de verdad de estar con ustedes y hablar un poquito de la ciencia. Ustedes me conocen, que me conocen, ya entienden que no puedo casi hablar de nada más que la ciencia y las cosas que observo en la naturaleza. Me fascina la naturaleza, ¿no? Y todas las cosas en la naturaleza son conectadas. Tenemos conexiones por todos lados. Nuestro cuerpo ya es una red de conexiones. Entonces, pues, el rey de las conexiones adentro de nuestro cuerpo, pues, es el sistema nervioso. Bien, bien obvio eso, ¿no? Porque los señales de todo nuestro cuerpo ya están entrando a nuestra cabeza. Y estos millones de señales ya están esparciendo por el córtex, el córtex, lo afuera de nuestra cabeza. Y entonces, ya están haciendo conexiones, asociaciones allí. Y entran de nuevo ya los señales al centro. Y el centro ya en el hipocampus es donde se procesa, está procesado ya todos los señales y las asociaciones del cerebro, de todos los señales que vienen de afuera, de adentro, de toda parte de nuestro cuerpo. Y esto es donde se evalúa, pues, ya el estado emocional. Cada pensamiento, cada asociación que nosotros ya tenemos en nuestra mente, tiene ya una componente emocional, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo sentimos ya también está grabado en nuestra mente? Imaginen que ustedes pueden pensar cuando eran niños, pueden pensar ya de su casa de niñez. ¿Cómo fue? Y tal vez puede ya acordarse de su cuarto y donde dormía de noche. Pueden ya sentir ya los mismos sentimientos que sentía ya en este entonces. Cuando hay un olor o se huele ya algo que le hace pensar entonces de estas épocas, los recuerdos regresan y regresan ya bien fuertemente dentro de nuestra cabeza. Y esto ya es emociones, conexionado con las asociaciones y todos los demás que ya están pasando en nuestra cabeza. Ha de ser ya con las conexiones. Conexiones que están adentro de las células en nuestro cerebro. Muy, muy interesantemente, pues, el cerebro está hecho de astrocites o neurones que ya están conexionados ya por algunos axones o cables, ¿no? Y entre los cables ya hay una área que se llama el sinapsis. Y ahí en el sinapsis, pues, tiene que haber ya un equilibrio químico casi perfecto de Redox. Un equilibrio Redox casi perfecto para poder pasar los mensajes eficientemente de un neurón a otro en la cabeza. La fuerza en que pasan los señales a un neurón a otro ya indica también, pues, lo que es nuestro, nuestra memoria, es nuestro ya, el pensar. Todo ya el hecho de pensar y poder ya razonar ha de ser ya con la transmisión de estos señales dentro de nuestra cabeza. Bueno, estos señales o los señales que pasan entre las células no solamente pasan en el cerebro, también pasan en toda área de nuestro cuerpo. Una conexión bien fuerte a la cabeza, por ejemplo, al cerebro, Esa es la conexión entre el cerebro y nuestro sistema, nuestro sistema digestivo o los intestinos. Nosotros, cuando nosotros estamos preocupados o sentimos mal en nuestro estado emocional, ¿dónde lo sentimos? Bueno, en el estómago, ¿verdad? Y los intestinos. La actividad mental y la señalización de nuestro cerebro también está reflexionado en la actividad de nuestros intestinos. Muy interesante. Y nuestros intestinos están ya, entonces, también conectados con ya conexiones entre sí que son muy importantes porque conexiona ya el mundo afuera, lo que comemos, con lo que está dentro de nosotros. Nuestros ojos también tienen conexiones del mundo afuera, nuestro sentido de oler, de saborear. Estos sentidos que tenemos, nuestra piel tiene millones de sensores. Por todo el cuerpo que está ya cogiendo todos los señales de lo afuera y llevándolo adentro de nuestro cerebro, nosotros estamos conectados con toda la naturaleza, todo lo adentro y todo lo afuera de nosotros está conectado. Y los señales que nosotros pasamos indican el estado de nuestra salud y el estado también de nosotros, de lo que somos y cómo reaccionamos y todo lo importante de las cosas de la vida. Bueno, cuando este equilibrio redox está entonces desequilibrado o digamos está disturbado, entonces nosotros podemos sentirlo ya en el sentido que no está bien, no estamos bien, algo está mal, ¿no? Y este estado es un estado mental, ellos dicen, pero de verdad es un estado del equilibrio químico. Nuestro cerebro es muy fuerte en arreglar y regular ya las cosas que están pasando dentro de nuestro cuerpo. Puede acumular información, pero también puede transmitir información y señales ya químicos a todo lo demás de nuestro cuerpo. Si estamos deprimidos, si estamos ya vencidos, digamos, mentalmente nuestro cuerpo también, lo fuerte que sea, lo saludable que sea, es vencido. Y no tenemos las fuerzas físicas si no tenemos las fuerzas mentales ya tampoco. Muy interesante esta conexión entre nuestro cerebro y lo físico de nuestro cuerpo. Los principios físicos que mantiene la salud de nuestro cuerpo, como el ejercicio, la buena dieta, el descanso y también, pues, el agua que nosotros tomamos, la hidratación, también son factores muy importantes para la salud mental. Y la salud mental, entonces, es una cosa que si lo tenemos, tenemos felicidad. Si no lo tenemos, entonces hay problemas. Bueno, voy a enseñarle un poquito de lo químico. Cuando nosotros estamos preocupados o en peligro y sentimos estos sentimientos de ansiedad entre nosotros, esto causa ya que un hormón que se llama cortisol se eleva dentro de nuestro cuerpo. El cortisol, cuando se eleve, ya actúa ya para los glándulas renales, que se llaman los adrenales, que nos hace subir ya nuestro corazón, la actividad del corazón, nos hace subir ya nuestro estado de ansiedad y nos da el cuerpo ya la habilidad de luchar. Esto es muy bueno si estamos en peligro, pero si no estamos en peligro, este estrés mental nos puede, sobre mucho tiempo, entonces, afectar también nuestra salud mental. Y esto pasa muchas veces a los ejércitos que llegan a la... llegan de la guerra y han perdido su equilibrio mental y no pueden ya salir de este estado de ansiedad. Y, bueno, ¿cómo podemos entonces ayudar a este equilibrio redox dentro de nuestro cuerpo? Establecerse de nuevo. Y ha sido ya estudioso sobre muchos años. Nosotros tenemos medicamentos, digamos, psicosomáticos, que pueden afectar, pues, el equilibrio químico, pero el problema es que el cuerpo depende en estas cosas y cuando uno toma mucho de estos, como dopamina y otros, cese de producir naturalmente el cerebro, la dopamina o los medicamentos también cese en la producción natural. Entonces, uno se pone dependiente en estas drogas, en estos medicamentos. Y al dependerse en estos medicamentos, esto no disminuye, pues, el estrés oxidativo, aumenta a veces el estrés oxidativo, pero artificialmente ayuda el equilibrio. Y cuando ya dejamos de tomar estos medicamentos, el equilibrio está muy mal ajustado y podemos ya regresar a un estado mental pesadísimo. Y eso es un problema bien grande. La manera de hacerlo ya naturalmente a veces es mucho mejor. Y a veces necesitamos también nuestros amigos y personas que nos sostienen, que nos amen, y doctores también, que están listos de ayudarnos de verdad, como deben ser, de llegar a tener ya la salud mental de nuevo. La senilización redox disminuye el estrés mental en el nivel celular. Reduce, pues, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo dentro de los centros emocionales de nuestra cabeza causa la ansiedad. También en nuestro sistema digestivo lo podemos sentir también. Cuando nosotros tenemos un buen balance y redox dentro de nuestro cerebro, podemos sentir más calmado, más ajustado. Y el cortisol se baja y serotonina y otras hormonas que ya nos hacen sentir un poquito más equilibrado, se elevan dentro de nuestra cabeza. Esto es muy importante porque con este estado mental podemos pensar más claramente y podemos reaccionar y ayudar a salir de esta nube de la... ¿Qué puede pasar, pues, cuando nuestra mente no está equilibrada? Bueno, muy importante. Tengo un amigo que ha tenido ya una clínica de adicciones para los niños. Y estos son niños que se ponen adictos a los medicamentos prescribados, ¿cómo se dice? ¿Resetados? Resetados por los doctores, ¿no? Y, bueno, estos tienen un problema porque hay esta dependencia que tienen en el mental sobre estas hormonas. Y cuando ya están saliendo de eso, este desequilibrio causa mucha ansiedad, no pueden dormir, están ansiosos, a veces gritan y golpean y cosas así muy bien extrañas. Él ha dicho que cuando uno toma los señores de sus pacientes, se puede dormir durante la noche, se quita la ansiedad, tienen mejor ya la habilidad de ajustarse del desequilibrio que se sienten ya en el estado mental. Y esto ayuda a los niños a salir de esta dependencia con menos ansiedad, con menos dolor, que ellos tendrían ya si tendrían que ya aguantarlo por sí solos. Y esto fue muy bueno. Y él dijo que ha ayudado más personas en los, en un año que él podía ayudar en 15 años en las anteriores cuando ya tenía esta herramienta muy importante. Porque de verdad ayuda a equilibrar pues el el químico cerebral, quitar ya el estrés oxidativo que está causando esta ansiedad. Pues el estrés oxidativo también se sirve como una dispare a otros problemas mentales, digamos. Por ejemplo, convulsiones y otras a veces empiezan ya con un estrés oxidativo en la cabeza. Sabemos esto cuando estamos bajo de estrés tenemos más o las personas que tienen convulsiones que tienen más tendencia de tener un episodio. y esto es porque el estrés oxidativo está ya haciendo mucha actividad mental o causando mucha actividad mental que no tiene no tiene bien buen fin, digamos. Solamente es preocupación. El estrés oxidativo en nuestro cerebro también causa que las células los neurones que están adentro se mueren. los células del cerebro requieren oxígeno mucho oxígeno ya para poder funcionar. Hay mucho estrés oxidativo que pueden producir también y esto a veces causa que se mueren los neurones. Bueno, voy a decirle algo que normalmente no digo pero sí es importante esa información importante es que cuando una persona tiene una herida traumática de la cabeza a la cabeza y tiene falta de oxigenación en la cabeza puede causar daño celular o también pueden morir las células de la cabeza pero mueren no solamente porque tienen daño o que no tienen oxígeno mayormente mueren porque el estrés oxidativo causa la apoptosis o la muerte programada de las células un nivel demasiado alto de oxígeno de oxidantes dentro del cerebro y también en otras partes del cuerpo pueden causar la muerte de las células y cuando uno ya baja el nivel de estrés oxidativo tiene más chance que las células ya que no están dañadas permanentemente sobreviven y tiene más chance también que estos que sí son dañados permanentemente que ya se mueren y ya hay espacio para la regeneración cerebral la regeneración también está presente en el cerebro hay un proceso también en que las conexiones entre los neuronas esto se llama plasticidad neuronal algo así en inglés que hace que las conexiones entre los neuronas también se pueden conectarse de nuevo esto es muy importante y está basado en el estado redox de los químicos también cuando el estado redox está balanceado hay más regeneración hasta en el cerebro y también en otras partes del cuerpo entonces ojalá que pueden ver que nosotros tenemos una herramienta en entender la la senilización redox y cómo afecta nuestro estado mental también en ayudarnos también tener una buena salud mental igual como una buena salud en todo nuestro cuerpo otro debo empatizar que la dieta ejercicio el descanso son otros elementos hidratación también son otros elementos muy importantes en poder ya mantener este buen equilibrio entonces muchas gracias por escucharme hoy día ojalá que aprendieron un poquito del salud mental y cómo mantenerlo bien si ustedes ya sienten que no tienen un buen estado mental y hay problemas pues tienen otras herramientas y ojalá familia que le puede ayudar salir de eso porque es una cosa química no es una cosa ya que está mal es una cosa física más o menos si uno puede ya sobre y puede vencer eso entonces muchas gracias por su atención hoy día muchas gracias doctor Samuelson siempre contentos nosotros de aprender algo más que lindo tenerlo aquí a él y poder aprender estas cosas que no estaban en mi mente cómo poderlo explicar para ninguno de nosotros creo que a pesar que hemos ido a la universidad o a la escuela esto es algo muy muy interesante bueno ahora vamos a parar la grabación y vamos a empezar con las preguntas ok ahí tenemos una van disculpen pero es importante que digan su nombre y de dónde están hablando porque de esa manera sabemos quién es usted y de dónde nos hablas para decir buenos días buenas noches buenas tardes ok muchas gracias pueden sacar el mute ahí si quieren hablar por favor saquen el micrófono y abren el micrófono que está abajo de su pantalla el primero que va así si este marta marta buenas tardes doctor buenas tardes buenas tardes saludar ahora tengo una pregunta una persona que está tomando hace ya siete meses y como que le ha vuelto dar una recaída que se puede hacer se puede aumentar o reducir la cantidad ya sea bueno lo que sugiero es que toma ya una cantidad mayor por dos o tres días toma siempre toma tres por la mañana y dos por la tarde tres ok voy a intentar eso entonces que toma ocho once dos días lunes y martes digamos hoy día y mañana que tomen ya ocho once dos veces al día dos veces al día y después y después como miércoles jueves y viernes que toma solamente una onza dos veces al día para compensar y la próxima semana repite ya el mismo entonces para ver si aumentando la cantidad va a ayudar muchas gracias de nada beatriz disculpa martes y gracias doctor samuelson de españa le estoy hablando un momento por favor marta va a hablar primero y luego bueno marta está con nosotros y después usted está bien pongan sus manitos mejor porque así podemos ver y decimos los nombres porque si no hay mucha confusión aquí ok gracias doctor samuelson esta herramienta como ahora nos la acaba de explicar pues nosotros vemos un gran potencial para prevenir para estar digamos muy atentos del tema de la salud antes de que nos sucedan situaciones hay un gran número de personas que estamos en ese sentido buscando asegurarnos buscando conservar nuestra buena salud que tenemos hoy como los señaladores redox nos influyen o nos ayudan en este propósito que bueno que dijo eso porque no es mejor prevenir ya problemas mentales que ya tenerlos de verdad si si uno siente que la ansiedad le vence o que ya tienen que tienen los principios o si no hasta tener la buena salud buena dieta hidratación ejercicio y también tomar sea diariamente como dos once dos veces al día si es no tiene ninguna otra razón por aumentarlo pues ayuda pues que la mente y todos los sistemas del cuerpo del cuerpo ya se pueden repararse antes que ya se presente un problema y esto es muy bueno el cuerpo cuando nosotros envejecemos se pone más lento de repararse ya sea entonces reemplaza los señaladores que ayuden que nuestro cuerpo se se sana bueno no se sana bueno se 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 regenera ya más rápido y se como ya de niño y esto es muy bueno en poder ya prevenir los problemas que posiblemente podemos ya desorrear además lo oído gracias gracias Marta acá tenemos una manito que se llama bueno Consuelo Consuelo Palacios sí hola buenos días buenos días una pregunta tengo tengo una una clienta que la pobre está bastante mal tiene metástasis y tiene un montón de cosas tiroidismo y incluso y metástasis cerebral y pulmonar entonces bueno se va a tomar ahora por primera vez a sea yo quería preguntar cuál es la dosis que le deberíamos de recomendar bueno una buena pregunta tiene insuficiencia renal sí tiene solamente un riñón ok bueno entonces es mejor empezar ya con cantidades un poquito menos de lo normal como una once dos veces al día una once de la mañana antes de comer como cinco minutos antes de comer y de la tarde cinco minutos antes de comer y esto ayuda el sistema a ajustarse y también botar las toxinas y empezar ya el proceso de la limpieza durante este tiempo también es bueno tomar mucho agua claro ella es que dice que el agua no la tolera porque al tener solamente un riñón bebe muy poca agua y así esto sí es muy problemático porque el cuerpo necesita los toxinas y el agua ayuda entonces bueno tomar lo máximo que puede según el doctor vale entonces empezar con muy poquito con una onza dos veces al día y poquito a poquito ir subiendo día a día o semana a semana o como y así bueno normalmente la gente si tiene muchos problemas empiezan con cantidades chiquitas tienen algunas reacciones pero no pocos se sienten más débil es el cuerpo que está empezando el proceso de la reparación y también notar las toxinas y eso es muy bueno pero normalmente se sienten ya después de algunas semanas ya una más energía cuando sienten mejor pueden tomar un poquito más y entonces normalmente es una cosa natural que el cuerpo cuando ya se siente mejor quiere más de de eso los animales lo saben casi con instuntos bueno y entonces después de algunas semanas cuando se siente mejor puede tomar más como lo normal de dos onzas dos veces al día y después también si tolera ya bien puede ya hasta aumentarlo más cuatro onzas dos veces al día y eso está bien claro porque lo de esto que se a veces se comenta de tomar media botella al día y tal esto sería demasiado para que su cuerpo lo resistiera ¿verdad? al principio sí porque si hay problema con los riñones siempre hay preocupación que el cuerpo va a tener demasiado detoxificación claro muy bien vale y ya la última pregunta es sobre tensión una persona que tiene la presión alta ¿cómo debería de tomarlo? bueno igual empiece con cantidades pequeñas si hay cualquier duda uno puede empezar con cantidades pequeñas y aumentarlo después ok muy bien muy bien muchísimas gracias de nada un solo gracias otra manito por ahí no hay a ver oye tenemos a Roberto de España ¿cómo está Roberto? hola buenos días gracias por la oportunidad y por la audiencia muy buena a ver tengo una pregunta de una clienta ¿vale? que insistente que quizá es que la pregunta no podía estar dice ella ya tomó anteriormente ASEA simplemente para mantenerse ¿vale? pero lo tomaba dos veces al día en ayunas y durante cinco meses durante los en esos cuatro meses tuvo hemorragias superficiales en los ojos la pregunta era pues si esto podía ser o ASEA podía provocar hemorragias superficiales en los ojos o algún efecto curativo no 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 es normal no es común eso de verdad es tal vez la primera vez que he escuchado de una cosa así puede ser algo ahí sube ya la presión arterial ¿sabe? no lo sé no sé si tiene funcional bueno no no tengo respuesta a eso normalmente es lo opuesto que si hay ojos rojos entonces uno ya puede hasta meter hacia adentro de los ojos y ayuda ya a disminuir las hemorragias y también la presión adentro del ojo pero no no he escuchado de eso yo mi primer pensamiento es que tal vez no es algo de ASEA tal vez es algo de que está en su cuerpo que necesita ajustarse si fuera yo yo iría al médico para ver si ya todos los sistemas están ya bien perfecto pues yo se lo comento y luego otra pregunta me dice si es para mantenimiento si podría tomar solo un vaso al día bueno normalmente una persona puede tomar cuanto quiere de ASEA y no hay problemas hemos mencionado hoy día algunos casos en que no sería bien prudente y esto ya son los casos en que la salud está un poquito delicada o hay preocupaciones y entonces uno puede empezar con menos pero normalmente con una persona saludable o una persona hasta que no tenga muy buena salud pero los sistemas son fuertes uno puede tomar cuanto quiere perfecto muchísimas gracias doctor ok gracias otra manito por ahí a ver alce la mano el que quiere tiene una pregunta iris en el chat hay una pregunta ok pueden leerla por favor gracias puedes ver ya que lo dice carmen de luis fernando carmen riz dice que está en el campo y no puede entrar pero envía este mensaje tengo una invitada que quiere preguntar sobre su hija que tiene celiaquia desde los 11 meses y tiene 16 años yo no puedo entrar quería dar mi testimonio de que se me ha corregido la intolerancia al gluten y a varios alimentos más bueno qué bueno no es bueno que tiene intolerancia si cuando hay permeabilidad intestinal esto está causado por inflamación intestinal se abren ya las células y dejan entrar ya otras sustancias como gluten y otros que pueden causar pues irritación y más inflamación es un sistema ya pues más o menos cíclico en que inflamación disminuye la filtración del sistema y digestiva y entra más ya y antes bueno para poder tener ya un poquito de progreso en este caso uno necesita disminuir la inflamación intestinal ¿verdad? y también ayudar ya que se regenere ya el tejido los cerecitos ya las células que están ya en los intestinos y la sangre para que no entren pues la filtración está bien y no entran ya las las toxinas y otras cosas eso ayuda entonces también en la inflamación disminuirla y también ayuda pues en la regeneración del sistema digestivo entonces es muy bueno porque uno lo tome está en contacto directo con el sistema digestivo y puede hacer una influencia directa sobre eso bueno tengo otra sugerencia que hay un producto que se llama Restore que también restaura la filtración intestinal es muy bueno le puede dar más información tal vez en el chat sobre esto que si puedo hablar si bueno bueno ojalá bueno entonces así hay 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 maneras de ayudar pero es un problema un poquito malo porque es es crónico y los médicos hasta ahora han tenido problemas ya a solucionarlos sí gracias entonces ahora tenemos otra preguntita a ver ok no no podemos ver pero este que está como se llama el gk8 alzó la mano sí alzó la mano ok sí sí por favor puedes hablar de tu nombre soy Carmen le puedo escuchar pero un poquito cortado no no me escucha bien pues eso que yo restore he tomado una botella y ya sea estoy tomando desde el mes de abril y entonces el otro día me hicieron análisis y eso y nada no le tengo intolerancia a gluten y a varios alimentos que les tenía tal como mi melón a los setas a los champignones a todo esto y no le tengo nada entonces por eso he preguntado por esta niña porque la verdad es que la tolerancia y luego también tengo otra persona mayor que también sea o sea desde niña yo desde luego me he recuperado ok ok bueno gracias por su testimonio así los dos la reparación de los filtros intestinales y también la reparación de los enteresitos hay algo muy interesante ayuda ya a restaurar la salud eso es lo que acaba de mencionar usted ha habido muchos aquí en los Estados Unidos con muchos resultados magníficos de Restore y ASEA que han podido ayudar en restaurar esas cédulas dañadas que ahora pueden ellos comer cosas normales hasta gluten y eso es algo increíble entonces a las personas que sufren de este problema pueden contactarme pues vamos a traer este producto lo que queremos es poderlo traer también allá somos amigos del inventor de este producto el médico el científico la oportunidad de traer productos a otros países también entonces esto es algo que puede ayudar con ASEA muchísimo bueno esto es lo porque nosotros hacemos eso porque queremos ver y es que yo estoy pidiéndolo por internet y bueno me tardan un mes mandar la botella entonces cuando recibo una ya pido otra yo estoy pidiéndolo yo estoy pidiéndolo ¿no? el restore ¿o no? claro que sí nosotros queremos que todos ustedes tengan esa oportunidad también de conocer esta gran tecnología que es restore bueno hay otros nutrientes ASEA no es un nutriente ¿no? sabemos no es un jugo no es una vitamina no es un nutriente lo que es ayuda a su cuerpo ya detectar y reparar las células dañadas eso es muy bueno pero no es todo si construye una casa uno necesita también materiales las materiales de nuestro cuerpo ya son los nutrientes que uno necesita y los nutrientes que tienen estos otros productos los vitaminas restore que ayuda que ayuda con los uniones estrechas ¿cómo se llaman dentro de los intestinos? tight junctions bueno estos nutrientes importantes ya para el cuerpo también para restaurar el cuerpo entonces a veces no hay solamente hay una solución hay muchas que uno puede utilizar a la misma vez bueno estoy encantada estoy encantada por eso digo a todo el que tenga desde aquí ya se lo voy a proponer que bueno yo quiero que ustedes también tengan la oportunidad ya en España en Europa que puedan porque es que es un ah otra cosa Iris quedamos que traeríais libros el último libro que ha escrito el doctor cuando vengáis en octubre claro que sí bueno estamos tratando de venir en octubre no sabemos exactamente estamos hablando con la muchacha que es de España no me ha contestado todavía así que no podemos decir que sí todavía pero sí vamos a estar quien sabe luego yo le voy a dejar a ustedes saber vale muchas gracias Martita sí muchas gracias aprovecho que están muchas personas que tienen experiencia con el producto y quisiera ver en el tema de diabetes 2 tengo una situación inició hace tres meses en el segundo mes funcionó en el tercer mes volvió para atrás y quisiera de pronto ver cómo pudiéramos asesorar a esa persona él está perdiendo un poco de confianza en este momento ya no lo está tomando entonces quería de pronto documentarme más de otras experiencias con respecto a diabetes 2 o qué le podría ayudar a la persona ok primeramente Marta uno tiene que ya ver su dieta porque muchas veces cuando uno empieza a sentirse bien cambia su dieta y hay que tener cuidado con eso porque el azúcar todavía y la páncreas no está completamente ya sano bueno tomar a a veces es un bueno un buen idea de hacer lo que hice cuatro cuatro dos veces al día por algunos días de la semana para ver si esto ayuda entonces si la cantidad mayor ayuda del cuerpo ya de nuevo ajustarse y bien tomar mucho agua y una dieta también la dieta es muy importante tengo un sobrino que tenía diabetes 1 empezó a tomar a sea me funcionó muy bien tenía que bajar ya la cantidad de comida pero empezó ya con comidas dulces porque tenía ganas de tomar lo dulce y se regresó de nuevo pero lo bueno es que cuando ya bajó los niveles de dulce aumentó ya los vegetales de nuevo empezó ya de nuevo a tomar lo bueno de la sede también se normalizó de nuevo y entonces a veces hay ciclos y uno tiene que ya pasar por los ciclos para ya ajustarse completamente yo tengo una pregunta para el problema de diabetes 2 también se podría tomar el producto 8 onzas dos veces a la semana para mirar si es que está ayudándole mejor en alto o no bueno de verdad no nosotros no sabemos exactamente como como ya afecta enfermedades porque no hemos hecho estudios eso es un suplemento entonces ya hay que experimentar un poquito experimentar con su propio cuerpo y esto es muy bueno porque hacer así puede tener un efecto curativo bueno curativo pero ayudar a hacer prepararse pero eso también se podría hacer con el diabetes aumentar se puede aumentar claro que sí se puede aumentar en eso yo creo que en este caso el problema que tiene el señor sería muy bueno aumentar las dosis dos veces al día dos días a la semana y luego bajar las dosis y ver cómo le está yendo si es aumentándole la CEA y tratarle de tirar cómo está siguiendo su cómo está yendo su diabetes como científicos nosotros hacemos eso porque cada persona es diferente hacemos un experimento aumentamos la cantidad por algunos días y entonces lo bajamos y vemos la diferencia entre los dos y según eso podemos hacer mejor decisiones en cuanto de personas individuales de lo que sería mejor para ellos muy bien bueno acá tenemos a Leonor Leonor qué lindo de verte qué lindo de verte otra vez y bueno estamos muy contentos porque tú eres la única bueno la persona única que tenemos nosotros allá en España y pues la primera persona y me han preguntado si vamos a ir a España yo le digo bueno todavía he visto a nuestra gran amiga Leonor que nosotros empezar a planear yendo a España pero no te apures yo sé que hay cosas que a veces hay que hacer primero y bueno eso lo vamos a hablar luego pero es muy importante que ahora que estás aquí mirar las opciones que tienen para empezar a hacer nuestros planes en el futuro muy bien yo creo que ahora son las 10 y 3 tengo dos preguntas nomás en el chat que puedo ya contestar muy rápido entonces tenemos que terminar tener una familia que está tomando la cea dice Luis Fernando pero escuto cuento que no puedo continuar porque me produjo insomnio profundo y entonces que me aconsejan pues y esto el consejo es no tomarla de noche hasta el dueño de la compañía British Norton cuando lo toma ya más luego o más antes después de las 5 de la tarde no puede dormir y dice que ya está limpiando el garaje limpiando la casa pero tiene demasiado de energía bueno mejor tomarlo ya no más después que las 5 de la tarde o las 19 o 17 pues horas de la tarde entonces bueno bueno yo para eso puedo decir es algo muy importante yo sí tengo que tomar las noches para dormir entonces todo depende del sistema inmunológico si sabemos que nosotros no dormimos mucho entonces claro el cuerpo va a tener que vencerse y va a querer dormir entonces es muy bueno hacer ejercicios en las mañanas y tener mucha actividad para poder cansar nuestro cuerpo y poder dormir eso yo creo que hay que hacerlo nosotros mismos y claro no tomarlo muy de noche pero tomarlo a partir de las 5 o 6 ya a las 9 de la noche no deben tomarlo porque pues realmente su cuerpo de repente no está estable todavía y esa es la manera de poderlo establecer tomando estas moléculas reactivas que no van a ayudar a que el balance sea igual y por eso a mí me encanta este producto porque yo he podido conocer mi cuerpo mucho más ahora que son las cosas que necesita mi cuerpo para poder tener ese balance y una de las cosas si yo no hago ejercicio no puedo dormir en las noches entonces yo tengo que ejercitarme para poder tener mi cuerpo balanceado muy bien dice también perdón Luis Fernando para los mareos y trastornos de cabeza pues tomar mucho agua los médicos me han dicho que cuando uno ya toma mucho hago estos 10 vasos al día que ayuda entonces con los otros síntomas que pueden pasar por la detoxificación y esto ha ayudado ya casi casi todos mire todos nosotros somos diferentes nosotros tenemos ya nuestro balance químico que todos es diferente del otro uno al otro y a veces tenemos que hacer ya experimentos con nuestro propio cuerpo y pensar bien lo que está pasando dentro de nosotros para ayudar a entender cómo usar mejor los herramientas que nosotros tenemos incluso la comida el ejercicio y todo lo demás hay que escuchar a nuestro propio cuerpo es maravilloso y nos da mucha información entonces muchas buenas tardes noches días a todos ustedes muchas gracias nos vemos para el próximo jueves a las 9 si quieren estar con nosotros ustedes los de Europa bueno hay que hacer sacrificios pero nosotros estamos aquí el jueves a las 9 de la noche nuestra hora 8 de la noche en Sudamérica una última perdón hay una pregunta que dice tengo pérdida de masa muscular desde el principio que empecé a tomar ASEA hace 6 meses y parece que sigue ¿es posible que ASEA disminuya la masa muscular? ¿qué es eso? ¿puedes traducirlo un poquito? masa muscular los músculos del músculo 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 cuando uno hace ejercicio él ha perdido su fuerza del músculo o sea el músculo se ha debilitado ¿no? se ha debilitado muscular ¿cómo would you say it in English? build build the muscle build the muscle no es más que ha perdido él dice que desde que empecé a tomar ASEA ha perdido lean muscle lean muscle ok normalmente no es así pues ASEA normalmente ayuda el metabolismo quemar la grasa antes que proteínas o también el azúcar y entonces no es una cosa muy común de verdad de nuevo es la primera vez que he escuchado eso normalmente ya es ayuda que no hay dolor muscular y hay reconstrucción muy rápido de los músculos que están dañados por causa de ejercicio en casi 100% de los casos es así entonces no sé por qué está pasando eso ni si está causado por ASEA sería bueno ya ajustar tal vez la dieta la dieta la persona si la persona no hace ejercicio podría tener eso incluir oh ya sí bueno hacer ejercicio también es muy esencial si la persona no hace ejercicio dice sí pero el ejercicio sí es importante también en esto es como construir un músculo ¿estás seguro que está ya perdiendo lean muscle y no la grasa? no lo sé lo voy a preguntar ok a lo mejor es muy sedentaria y no no hace el músculo y yo qué sé puede ser incluso una crisis curativa porque yo iba doctor yo tengo un caso similar puede ser un caso de metales pesados que viene la que está acumulada en el tejido graso y la persona confunde que está perdiendo masa muscular cuando puede ser que los detalles pesados son tan difíciles de eliminar que la persona tiene una pérdida de peso ¿no? sí bueno también pues el BMI el Body Mass Index no sé el índice masivo del cuerpo es una manera de gracias es una manera de medir eso pero eso no es la acción de ASEA entonces es algo más en el en el cuerpo que está causando eso y es bueno empezar bien por el ejercicio es muy importante como que acaba de decir que él necesita escribir todo lo que está haciendo cómo está haciendo el ejercicio y qué es lo que está tomando y cuánto está tomando de ASEA eso es muy importante si él tiene algo que le pueda ayudar claro me lo mandas a nosotros y yo puedo hacer que Gary le hable a él para que él no se sienta mal hay algo malo en el sistema que él está usando y bueno nos vemos en la próxima semana esta semana jueves y pues buen día para todos ustedes y buenas noches para los que van a dormir adiós gracias muchas gracias 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 gracias